Se que no vale la pena Sufrir más por tu cariño Se que no vale la pena Adorarte como niño Eres cual paloma mensajera Nube pasajera Que arrastra el viento Eres como las olas del mar Que besan la playa Y luego se van Eres como la espina Como la espina Como la espina Si alguien a ti se arrima Tú lo lastimas Tú lo lastimas Eres como la espina Como la espina Como la espina No se te puede tocar Porque lastimas Porque lastimas Eres como la espina Como la espina Como la espina Si alguien a ti se arrima Tú lo lastimas Tú lo lastimas Eres como la espina Como la espina Como la espina No se te puede tocar Porque lastimas Porque lastimas Eres como la espina Como la espina Como la espina No se te puede tocar Porque lastimas Porque lastimas Porque lastimas Porque lastimas No se te puede tocar No se te puede tocar